La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy el envío al Congreso Nacional del nuevo Código de Procedimiento Penal. La jefa de Estado aseguró que se busca un código que contemple la reparación a las víctimas. Con un gol de Messi, Barcelona venció 3-1 al Ajax en la Champions League y con este gol, Lío está a dos tantos de convertirse en el máximo goleador de esta competencia y alcanzar un nuevo récord. Cacho Castaña permanece en la unidad de terapia intensiva del sanatorio Los Arcos, donde fue internado por una fractura de cadera. El parte médico indicó esta tarde que sigue delicado y con pronóstico reservado. Confirmaron que la enfermera española está curada del ébola. Teresa Romero, la primera persona en contagiarse fuera de África, superó la infección tras dar negativo en dos análisis, según informaron en el Hospital de Madrid, donde sigue internada. Los bancarios ratificaron el paro para mañana durante todo el día. El secretario general de la Asociación Bancaria que lidera Sergio Palazzo ratificó que la medida será con asistencia y sin atención al público.